Científicos y técnicos ya se encuentran en la Antártida realizando los estudios y las pruebas, ¿no? Para la llegada de la televisión digital. El viaje y el trabajo de nuestro compañero Mario Jordano. 26 hombres conforman la dotación permanente de la base. Además del jefe, el segundo jefe y el encargado, son meteorólogos, mecánicos, buzos, conductores náuticos y cocineros, un médico y un científico invernante permanente más de un año. Se quedan soportando temperaturas bajo cero y grandes nevadas. Mi primera vez, hace dos meses ya que estoy acá en la base, vamos a quedarnos todo un año, así que estamos empezando la invernada, estamos por quedar solos y bueno, vamos a ver qué pasa durante el invierno. La vida acá cuesta acostumbrarse un poco, pero la verdad que es un lugar maravilloso, me siento un privilegiado como toda la gente que llega acá y uno se va acostumbrando poco a poco. Dentro de la base y en un radio de dos kilómetros se pueden encontrar una realestación, dos usinas, una estación de meteorología, un depósito de víveres, la casa principal donde permanecen cuando no están afectados a tareas y los laboratorios. Durante el día nosotros iniciamos la actividad a las 7 de la mañana y trabajamos con proyectos científicos de los cuales salimos a navegar en toda la caleta, inclusive en otras bases, como las bases Ferraz de Brasil con la Polá, Kartoski, la base Frey de Chile, donde los científicos, biólogos y demás desarrollan su proyecto y nosotros los trasladamos de un lado a otro todos los días, inclusive hay proyectos que tenemos que salir a las 2 o las 3 de la mañana por una cuestión de la altura de marea, así que nuestra actividad durante el verano es muy intensa. Yo soy buzo del ejército, por ende realizamos tareas de buceo, lo que hacemos es recolección de muestras para los científicos, vienen los biólogos y lo que ellos nos piden nosotros tenemos que tratar de encontrarlo y recolectarlo del fondo del mar. Lo que recolectamos principalmente son muestras de agua, muestras de sedimento o muestras de animales o vegetales que se encuentran en el fondo del mar. Gracias por ver el video.